Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Niña está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Sabes que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo soy igual aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Ni que otro beso le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Sabes que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí No entiendes, me duelen hasta los dientes No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Sabes que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Me duelen hasta los dientes